Pues ya hemos tenido la oportunidad de verte en otros proyectos muy buenos, pero este yo creo que viene genial, ¿no? Bueno, estoy muy emocionada y muy feliz, ya llevamos varios meses grabando y la verdad que ha sido una experiencia bien bonita y pues ya al final el lunes sale, entonces estoy muy emocionada Cuéntame un poquito de la trama en la que se verá inmersa tu personaje Bueno, mi personaje es una chava que habla y toca temas muy importantes y muy profundos Es una chava con una personalidad fuerte, que tiene una personalidad muy fuerte y tiene sus ideales muy específicos y no se deja de absolutamente nadie ¿Con quién te tocará estar enrolada de los personajes? ¿Con qué actrices? Bueno, con la que más comparto escena es con Angelique, entonces está increíble Con Leona, bravo ¿Cómo ha sido la química con ella? Porque ella es una mujer que abraza No, sí, sí, para empezar como actriz me ha enseñado muchísimo, de verdad, la admiro mucho y estoy muy emocionada de poder compartir escena con ella Oye, y además yo creo que hay actrices que deberías haber admirado, no sé, como Leti Calderón, Guillermo García Cantillo Ángela Ramírez, sí, 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 este, sí, soy muy afortunada por poder estar con ellos en un proyecto tan importante y aprendo día con día Y, pues definitivamente yo creo que las redes sociales ya te han escrito, ya te han dicho, pues un poquito de lo que sienten, ¿no? Sí, han recibido bastante bien a Itzel y aún no sale, espero que les caiga muy bien a partir del lunes Pues vamos a estar al pendiente, invitan nuevamente al público que no se la pierdan No se la pierdan, 9.30 de la noche por las estrellas, el amor invencible Gracias Gracias Gracias, Carla Gaitanpe, Instagram Gracias Gracias